¿Qué es lo que se conoce del plan de movilidad interno para el proyecto Chapultepec, naturaleza y cultura? En este video veremos brevemente que propuestas de movilidad se ha planteado para este proyecto de ampliación del bosque de Chapultepec, contemplando dos rutas o más de transporte masivo, una expresa gracias al cable bus y otro transporte interno con paradas más frecuentes dentro del bosque. Así que acompáñame a lo largo de este video, ya que veremos a continuación todo lo que se sabe de este proyecto de movilidad interna del bosque de Chapultepec. Sin más, iniciemos. Primeramente, cabe destacar que de estos proyectos que se presentarán a continuación, solo uno está confirmado totalmente. Esta es la línea 3 del cable bus que recorrerá este bosque de Chapultepec, desde su primera hasta su cuarta sección. Para esto ya se mandaron a hacer unos estudios análisis costo-beneficio, que se está realizando por parte de la consultora BHIA Proyectos, Consultoría y Supervisión de Infraestructura SC. Por un costo de 3.2 millones de pesos, esta empresa seleccionada a través de un proceso de invitación, entregará el estudio de viabilidad del cable bus de Chapultepec a más tardar el 28 de febrero de este 2022. Como ya se ha mencionado, esta tercera línea del cable bus sería por parte de inversión del gobierno federal, ya que se considera un proyecto dentro del proyecto Chapultepec por parte de recursos del presupuesto de la Secretaría de Cultura Federal. El gobierno otorga un trazo de referencia para la realización de esos estudios, que es el trazo que se muestra a continuación. Este será la base para la realización de los estudios y que partirá desde la estación Constituyentes de la línea 7 del metro, hasta posiblemente la estación Vasco de Quiroga, del tren interurbano México-Toluca. Se pretende ampliar un poco más esta línea de cable bus hasta la alcaldía de Coahuimalpa de Morelos si es posible. En este documento se pretende señalar un diagnóstico de la situación actual que motiva la realización de este proyecto, esto a través de un análisis de la oferta y de la demanda actual del transporte masivo en la zona afectada. Además de esto, igualmente se describirá qué alternativas podrían ejecutarse en dado caso de que no se pueda realizar y no sea factible ese proyecto, pero en el caso de que sí se pueda, se detallará un programa de inversión incluyendo un monto total del mismo y la ubicación geográfica con coordenadas georreferenciadas de las ubicaciones de las estaciones más factibles conforme sea más conveniente de acuerdo con las variables que integrará el proyecto. Con todo esto, se quiere decir que como máximo el 28 de febrero sabremos cuáles son las estaciones que contempla el estudio, siendo un primer paso para la materialización del proyecto, o en dado caso de que no haya sido factible este mismo, lo más probable es que se dé a conocer una posible alternativa. Dejando claro este apartado del análisis costo-beneficio, las estaciones que propone el gobierno de México del trazo Constituyentes a Vasco de Quiroga para la referencia del proyecto son las siguientes. Terminal Constituyentes, comunicando con la movilidad integrada en la línea 7 del metro capitalino, dirección es el Rosario Barranca del Muerto. La estación estaría ubicada en la esquina de las avenidas Parque Lira y Constituyentes, estando en los límites de la primera y la segunda sección del Bosque de Chapultepec, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. La siguiente estación sería Panteón Dolores, ubicada en el cruce de las avenidas Constituyentes y Observatorio. Comunicaría a esta parte de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. El Panteón Dolores además beneficiaría a las colonias América, Las Palmas, Las Américas y más aledañas a esta parte de los límites de entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Parque Cricri. Se pretende ubicar en un estacionamiento actualmente existente, aledaño al parque que le daría nombre a la estación de la Propuesta Federal, en el cruce de la calle José María Velasco y Avenida Constituyentes. Se especifica que es muy probable que las grandes calzadas flotantes o puentes peatonales que se plantean para construir para comunicar todas las secciones del Bosque de Chapultepec sean sustituidas por el cablebus. Esto debido a la gran tala de árboles que se debería de hacer para hacer realidad todos estos puentes. De momento la cancelación de estos mismos no está definida aún del todo, pero por lo menos en la estación Cricri pretende el gobierno de la Ciudad de México rehabilitar este estacionamiento existente para además de construir en esta zona la estación del cablebus, aquí los particulares puedan dejar su automóvil privado para subirse al cablebus y de esta manera ser la única manera de poder acceder a la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Al final ya veremos que terminará sucediendo con estos puentes y sus accesos, además del cablebus por supuesto. Seguimos con la estación Cineteca Chapultepec. Esta Cineteca actualmente se anda construyendo en donde fue antiguamente la ensambladora de armas por parte de la Sedena para convertirlo en este espacio cultural. La estación del cablebus se pretende colocar en una parte aledaña a la Cineteca, para así tener un transporte masivo totalmente directo a este punto de gran interés e importancia para la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Ya para finalizar terminaríamos con la estación Vasco de Quiroga, que como se menciona anteriormente comunicaría con el teniente urbano México-Toluca, e igualmente se pretende analizar una posible ampliación a una parte más interna de Cojimalpa de Morelos. De esta manera ya vimos el primer transporte masivo interno para el Bosque de Chapultepec. Ahora pasemos a ver el segundo, que es más frecuente en cuestión de paradas y comunica varios puntos dentro del Bosque de Chapultepec únicamente en las primeras tres secciones. De momento este no está confirmado y únicamente se conoce su concepto. Contempla tener 18 paradas y será un transporte interno dentro del bosque. Este circularía tanto por calles peatonales como por calles vehiculares, siendo el único transporte que puede funcionar con este esquema y al pasar sobre calles algo angostas sería el metrobusito, presentado el año pasado, que de hecho fue hecho en colaboración con el Bosque de Chapultepec. Siendo muy seguro que en dado caso que se hiciera un transporte interno sería con este metrobusito, que es el único transporte actualmente que tiene las capacidades de circular a nivel de suelo con alta capacidad y transitar en pasos peatonales y vehiculares como se induce por las estaciones propuestas en el proyecto de Chapultepec. Actualmente no existe un trazo como tal que comunique todas las secciones, siendo muy complicado por la gran cantidad de estaciones dispersas entre sí, pero yo propuse este trayecto, que desde mi punto de vista es el más adecuado, ya que son dos líneas y cubren todas las paradas. Sin embargo, este trazo únicamente es posible si se construyen los puentes peatonales propuestos en el proyecto, cosa que vimos anteriormente que lo más seguro es que no se construyan por los grandes impactos ambientales que generarían al bosque. Pasando rápidamente a la movilidad peatonal y ciclista, quisiera remarcar estos puentes peatonales planteados. La Calzada Flotante 1 o Puente 1 pretende ir desde el cruce del Paseo de la Reforma con Calzada de Chivatito hasta el Parque Rosario Castellanos de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Calzada Flotante 2 o Puente 2 pretende ir desde la Calzada Molino del Rey de la primera sección del Bosque de Chapultepec estando de manera aledaña al Complejo Cultural de los Pinos hasta la Calzada de los Compositores, esta en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, que estaría de manera consecuente al Parque Aztlán que actualmente está en construcción, en donde estaba la antigua Feria de Chapultepec. Por último, se pretende hacer un paso subterráneo para comunicar a la tercera y la cuarta sección del bosque, pero esto para eso son dos proyectos, uno el paso subterráneo que pase por debajo de la avenida Constituyentes para pasar de la tercera a la cuarta sección de manera segura, mientras que en esta cuarta sección para llegar a las zonas tales como la Cineteca se tienen que pasar a una serie de obstáculos y una zona de barrancos, esto gracias a un puente proyectado. Sin embargo, como lo menciono anteriormente, eso quedará a la espera del tiempo ya que el impacto ambiental será muy grande para esos accesos peatonales para comunicar a las cuatro secciones del bosque de Chapultepec de manera directa. Ahora, retomando el proyecto de movilidad terrestre para el bosque, ya desde mi punto de vista considero que este es uno de los proyectos más ambiciosos que hemos visto para la movilidad interna del bosque de Chapultepec, ya que este pretende pasar por muchos puntos turísticos, museos y parques, haciendo menciones rápidas de los puntos que comunicará de manera directa según la ubicación de las estaciones serían puntos tales como los baños de Moctezuma, en la estación que denominé como número 2, el Casío Chapultepec en la estación más cercana de la estación Chapultepec de la línea 1 del metro, el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Auditorio Nacional, el famoso Complejo Cultural de Los Pinos, uno de los puntos más destacados, el nuevo Parque Aztlán donde estaba la Exferia de Chapultepec, el Papalote Museo del Niño en la estación número 14, igualmente en esta zona se encontraría el Cárcamo de Dolores, el Museo de Historia Natural, los Tres Lagos de Chapultepec, el Panteón Civil, el Parque Kirikri, el Centro Hípico de la Ciudad de México y muchos puntos más importantes dentro de las primeras tres secciones del bosque de Chapultepec, ya que como mencioné anteriormente, en este proyecto de movilidad no se contempla estaciones dentro de la cuarta sección por la gran complejidad que tiene el acceder a esta área, siendo la única manera de acceder con transporte masivo a esta área con el cable bus presentado. Con esta gran conectividad que cuenta ese proyecto de transporte interno para Chapultepec se convertiría en una de las líneas más turísticas de transporte público dentro de toda la Ciudad de México, esto en cuanto transporte masivo hablando, siendo uno de los proyectos más importantes en cuanto a movilidad para el bosque. Sin duda ese es uno de esos proyectos que se debe materializar por su gran amplitud e importancia que cobraría, porque actualmente para recorrer todos estos puntos con transporte público es muy difícil, sobre todo porque en algunas estaciones estarían sobre pasos peatonales. Y es así como presentaríamos todas las propuestas de transporte masivo propuestas en este proyecto de Chapultepec Naturaleza y Cultura, una ya está en proceso de materialización, mientras que la segunda todavía desconocida por el paradero de los puentes peatonales y su impacto peatonal. Igualmente, así que dime que es lo que opinas tu, crees que logren implementar el metrobusito dentro del bosque de Chapultepec, tu como piensas que será el cablebus, en lo personal yo sigo pensando que deberían hacer una estación Chapultepec al lado del metro de la línea 1, ya que es algo irónico que el proyecto del cablebus de Chapultepec no tenga una estación en el metro Chapultepec. Así además existirá otra forma de conectar la línea 1 con la línea 7 del metro, conectando todavía mejor las 4 secciones del bosque de Chapultepec y además de que una gran parte de los usuarios del bosque son gracias a la estación Chapultepec de la línea 1 del metro. Así, igualmente quería conocer la opinión de todos ustedes que los estaré leyendo aquí en la sección de los comentarios a todos con mucho gusto. Recuerda suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte más noticias y contenido extra de la movilidad capitalina. Sin más, esto ha sido todo de mi parte, muchas gracias por haber acompañado este video hasta el final y nos vemos hasta la próxima, espero y tengas un bonito y muy agradable día.